Sábado 6 de Marzo de la Segunda Semana de Cuaresma En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios, nos haces participar ya en este mundo de los bienes eternos. Dirige nuestra vida presente para que, conducidos por ti, lleguemos a la luz en que tú habitas. Amén. Primera lectura Del libro del profeta Miqueas Capítulo 7 De los versículos 14 al 20 Señor Dios nuestro, pastorea a tu pueblo con tu callado, al rebaño de tu heredad, que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres. Pastarán en Bazán y en Galad, como en los días de antaño, como cuando salimos de Egipto y nos mostraba su prodigio. ¿Qué Dios hay como tú, que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros. Aplastarás con tus pies nuestras iniquidades. Arrojarás al hondo del mar todos nuestros delitos. Serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos, Señor Dios nuestro. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Del Salmo 102 Respondemos El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Todos El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. Todos El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. Todos El Señor es compasivo y misericordioso. Como desde la tierra hacia el cielo, así de grande es su misericordia. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Todos El Señor es compasivo y misericordioso. Aclamación antes del Evangelio Honor y gloria a ti, Señor Jesús Me levantaré, volveré a mi Padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Honor y gloria a ti, Señor Jesús Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 15 De los versículos 1 al 32 En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual, los fariseos y los escribas murmuraban entre sí Este recibe a pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre Padre, dame la parte de herencia que me toca Y él les repartió los bienes No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo Se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna Viviendo de una manera disoluta Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre Y él empezó a pasar necesidad Entonces, fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país El cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos Pero no lo dejaban que se las comiera Se puso entonces a reflexionar y se dijo Cuántos trabajadores en casa de mi padre Tienen pan de sobra Y yo aquí me estoy muriendo de hambre Me levantaré Volveré a mi padre y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Recíbeme como a uno de tus trabajadores Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre Estaba todavía lejos Cuando su padre lo vio Y se enterneció profundamente Corrió hacia él Y echándole los brazos al cuello Lo cubrió de besos El muchacho le dijo Padre, he pecado contra el cielo Y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre Les dijo a sus criados Pronto Traigan la túnica más rica Y vístansela Póngale un anillo al dedo Y sandalias en los pies Traigan el becerro gordo Y mátenlo Comamos y hagamos una fiesta Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Y empezó el banquete El hijo mayor Estaba en el campo Y al volver Cuando se acercó a la casa Oyó la música Y los cantos Entonces Llamó a uno de sus criados Y le preguntó ¿Qué pasaba? Este le contestó Tu hermano ha regresado Y tu padre Mandó matar el becerro gordo Por haberlo recobrado Sano y salvo El hermano mayor Se enojó Y no quería entrar Salió entonces el padre Y le rogó que entrara Pero él le replicó Hace tanto tiempo Que te sirvo Sin desobedecer jamás Una orden tuya Y tú No me has dado nunca Un cabrito Para comérmelo Con mis amigos Pero eso sí Viene ese hijo tuyo Que despilfarró Tus bienes Con las mujeres Y tú mandas Matar el becerro gordo El padre repuso Hijo Tú siempre estás conmigo Y todo lo mío Es tuyo Pero era necesario Hacer fiesta Y regocijarnos Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La parábola del hijo pródigo Es una de las más sorprendentes Y más hermosas Porque en ella se nos revela La infinita misericordia de Dios El relato nos muestra Cómo es el proceder Del padre celestial Con cada uno de sus hijos Es igual al proceder De aquel padre Que cuando da la bienvenida A su hijo Se llena de lágrimas De alegría Ordena una fiesta Pero no para agradar A otras personas Sino para expresar La inmensa alegría De ver a su hijo perdido Que vuelve a casa Tal vez muchos de nosotros Ya conocemos muy bien Esta parábola Y justo por ello Es bueno subrayar Que su nombre más apto Es relato de la misericordia Porque el tema principal Es el amor del padre Y no el pecado del hijo De hecho En ninguna parábola Ha querido Jesús Hacernos penetrar Tan profundamente En el misterio de Dios En el misterio De su condición humana Como en esta Ninguna otra Es tan actual Para nosotros Como esta parábola Del padre bueno ¿Qué podemos destacar Nosotros Para nuestro provecho espiritual? El mensaje de Jesús Y su actitud Para con los pecadores Porque el gesto Más provocativo Y escandaloso De Jesús A lo largo De su presencia Entre nosotros Fue sin duda La forma de acoger Con simpatía Aquellos que eran pecadores Aquellos que eran excluidos Aquellos que eran Considerados Como la escoria De la sociedad Aquellos que vivían Al margen de la ley La parábola Del padre misericordioso Nos revela El verdadero rostro De Dios No es el de un juez Severo y riguroso De ese Del que hablan Con tanta seguridad Los maestros Que ocupaban Los asientos En las sinagogas Sino aquel Que entiende A los pecadores Ofrece su perdón A todos Y no excluye A nadie Pero atención Esta actitud De perdón Es modelo Para todos Nosotros De hecho Dado que somos Hijos De ese padre Misericordioso Estamos llamados A imitarlo De tal forma Que nuestra Primera tarea En las relaciones Sociales Debe ser La de no condenar Sino de comprender Y acoger A todos Con amor Tengamos pues Muy en cuenta Lo siguiente Cada uno De nosotros Puede adentrarse En caminos De pecado Sentir la esclavitud Del mal Vivir la experiencia Del vacío Y aun así Podemos descubrir De nuevo La necesidad De una vida Nueva De una vida Distinta Y mejor Una vida Siempre posible Gracias al perdón Gratuito De Dios Y este perdón Debe llevarnos En consecuencia A la vivencia De encuentros Y relaciones En la fraternidad Porque la parábola Del padre bondadoso No es solo Una invitación A creer En el perdón Inmenso De Dios Es además Una llamada A ver Ese perdón Como una fuerza Capaz de librarnos Del deterioro Moral Y físico De la confusión Del fracaso Y del sinsentido Ya lo dijo Jesús Con estas palabras Precisas Este hijo Mío Estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y lo hemos Encontrado Que el perdón De Dios Nos haga crecer De manera sana A pesar De nuestros errores A pesar De nuestras miserias Soy el Padre Rafa Recibe mis bendiciones Y te espero En la próxima entrega